Que no daría ni yo por empezar de nuevo La pasea, la seré, la belleza, la única Que no daría ni yo por escuchar de nuevo Esa niña que me llega tarde a casa Y escuchar ese grito de mi madre Regolando mi nombre en la ventana Y aquí yo beso a mi madera Por la calle mayor y por la plaza Ay, que no daría ni yo por empezar de nuevo Para contar, para contar entre las verdes ventanas Venir detrás de corto y pasear la feria Hasta sentir el beso de las madrugadas Volar hasta los brazos de mis padres Recibir el grito en su mirada Y aquí yo beso a mi madrugada 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 Del mar Del mar